Ya estamos, ya estamos, le damos, encendemos nuestro canal de YouTube, como siempre decimos, y está Mariana Gómez con Nutrición con Voz, aquí en los micrófonos de Buena Vista Radio. Bueno, hoy vamos a hablar del pH. Es como, me parece que es un tema que no es muy charlado, muy conocido, o hay como un poco de mitos en relación al pH de los alimentos y el pH que generan los alimentos en nuestro organismo. No vamos a caer en el chiste fácil de cómo alquilar un pH. No, no es el pH de esto. No es el pH. Bueno, vamos, vamos, vamos. Bueno, ¿qué podemos decir del pH? ¿Tenemos pH en nuestro organismo? Sí, sí, sí. Todo tiene un pH determinado. Bien. Todo, todas las sustancias. Bueno, ahí cuando decimos pH, a mí rápidamente se me viene algo en la cabeza que es salinidad. Relacionemos, comentame vos si estoy muy equivocado. Vamos a definir bien qué es el pH, ¿no? Da, da. Las siglas pH significa potencial de hidrogeniones. Ajá. O sea, es como la potencia que tienen los hidrógenos en una solución o en un sustrato o en un... Es una unidad de medida de alcalinidad o acidez de una solución. Ajá. Mide la cantidad de iones de hidrógeno que contiene una solución determinada. O sea, el significado, como dijimos recién, de esas siglas, pH es potencial de hidrogeniones. Se ha convertido en una forma práctica de manejar cifras de alcalinidad y de acidificación. Es como la medida más fácil de medir la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Bien, bien. Eso sería el pH, ¿sí? El pH tiene como una numeración, tiene como una calificación donde va del 1 al 14 y el pH neutro es el 7. Sí, eso sí sabíamos, ¿no? O sea, es una escala que se mide, que va del 1 al 14, el 7 es el pH neutro y del 7 hacia abajo, 6, 5, 4, hasta llegar al 1, cada vez es más ácido. Y del 7 para arriba, 8, 9, 10, hasta el 14, se va como alcalinizando, ¿sí? Bien. O sea, que mide la acidez o la alcalinidad de elementos químicos, de sustancias líquidas, sustancias sólidas, de alimentos. Y bueno, obviamente de nuestro organismo. Nuestro organismo también tiene un pH, que es levemente alcalino, ¿sí? Ajá. Bueno, si un alimento tiene un pH superior a 7, obviamente es alcalino y un pH inferior a 7 es ácido. Bueno. Por ejemplo, el limón, el vinagre, tienen pHs ácidos. Ácidos. Sí, ¿y qué se hace con esto? Por ejemplo, el limón, el vinagre, al contener este pH ácido, lo que hace es proteger a los alimentos. Ajá. Es como un medio donde las bacterias o los microorganismos no se desarrollan tan fácilmente. Por eso se utiliza el vinagre o el limón para acidificar algunos alimentos. Por ejemplo, hay conservas, las conservas, el chucrut, por ejemplo, o las verduras. En conservas. En conservas. Sí, en conservas, los pimientos en conserva, los picles, las cebollitas, todo eso tienen un pH ácido menor a 7 porque este pH evita que los microorganismos se desarrollen tan fácilmente. Obviamente tiene que tener más allá del pH también un cierto entorno de temperatura, de luz, de conservación. Aparte del pH, donde permitan no favorecer el desarrollo de los microorganismos, pero principalmente el pH ácido, evita que las bacterias se desarrollen con facilidad. O sea que podríamos decir que son de protección. Son de protección. Generalmente las bacterias se desarrollan entre un pH neutro y levemente alcalino. Ajá. Entonces, cuando hay un pH ácido, este medio desfavorece que las bacterias se desarrollen. Bien, bien. Entonces... Estamos hablando de que se desarrollen bacterias para perjudicar el estado de un alimento. Exactamente. Bien, exactamente. Por ejemplo, una fruta o una verdura que nosotros la dejamos cortada ya del árbol o de donde haya salido y la dejamos, evidentemente se empieza a oxidar y... Sí, tiene un proceso. Un proceso químico. Tiene un proceso químico, con el tiempo se va, o con hongos o con ciertas bacterias se va... Y bacterias. Claro, se va modificando, pero los que tienen un pH ácido es como que tienen un mayor tiempo de protección. Y obviamente hay alimentos que se acidifican o que se preparan y se genera un pH ácido a propósito para mejorar la conservación. Ya vamos a ver bien qué alimentos son, porque también los alimentos, hay ciertos alimentos que más allá de su pH particular de composición, en el organismo generan otro pH. Nosotros en la sangre tenemos también un pH determinado, que va a ser protector o no de nuestro organismo. El gusto, o sea, el pH también da un gusto. El ácido en nuestra boca tiene sabor agrio. Y el alcalino tiene sabor amargo. Ah, no lo sabías. No es que el pH alcalino sea dulce. El limón. Cerrá los ojos, amigo oyente, y pensá, escuchá, y sentí. Limón. Bueno, recién decíamos que el vinagre era uno de los alimentos que produce... Un pH ácido. Y combinado este pH ácido, combinado con temperaturas bajas de refrigeración, como en la heladera, y, bueno, ciertas medidas de conservación permiten esta conservación de los alimentos. Por ejemplo, el pH inferior a 4,5, habíamos dicho de 7, es neutro. El pH 4,5 inhibe la formación del Clostridium botulinum. El Clostridium genera la toxina del botulismo, que generalmente se da en las conservas de pimientos, por ejemplo, o los enlatados. ¿Es una bacteria? Es una bacteria que se desarrolla en las conservas. Sí, 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 por supuesto. Y cuando el alimento o el medio que conserva este alimento tiene un pH inferior a 4,5, inhibe el desarrollo de esta bacteria. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta el pH de las conservas, sobre todo. Y por eso las conservas caseras tienen mucho riesgo de contaminación, porque generalmente no se llega a un pH. Cuando uno lo hace en forma casera, usa vinagre, usa aceite, pero no le mide el pH. Entonces hay que tener en cuenta este pH, que es importante para evitar el crecimiento de la toxina del botulismo. Igual también se limita el crecimiento de la Echelichia coli y de la Salmonella, que son dos bacterias más también importantes en los alimentos. Y son importantes de prevenir su desarrollo en los alimentos. Estamos escuchando a Mariana Gómez en su columna semanal. Nutrición con vos, esta vez hablando del pH en los alimentos. Los cítricos, la naranja, el limón, el pomelo, también tienen un pH ácido. Los yogures tienen pH ácido. Las levaduras, como decíamos recién, las levaduras, los hongos y todas estas bacterias, es como que les cuesta tener un buen crecimiento en estos alimentos con un pH ácido. Al pasar el tiempo, ese pH, como vos decías recién, se va modificando, sobre todo, por ejemplo, si nosotros dejamos una naranja, instantáneamente no se va a contaminar. Pero con el tiempo, ese pH de la naranja se va a ir modificando y por eso permite el desarrollo de ciertas bacterias o de ciertos hongos. Cuestiones que uno, bueno, no sospecha, pero son totalmente químicas y que tienen que ver con la temperatura del ambiente también. Sí, sí, favorece o no el desarrollo o la modificación del pH. La carne, por ejemplo, tiene un pH de 5,5. Sí, ese es como el pH óptimo para evitar o limitar el crecimiento de las bacterias patógenas en la carne. Ese pH se llega después de 24 horas de haber carneado. Sí, de dejar la carne fuera de la heladera, por ejemplo. Claro, entonces, por eso el... La conserva del frío. Sí, no, y por eso cuando uno hace carne a algún animal, sobre todo por ahí en campos o en forma faena, en forma casera, siempre se espera 24 horas para que la carne pueda llegar a ese pH y pueda ser consumida en forma segura. No lo sabía. Bueno. Bueno. ¿Qué más? Pero si decimos que los alimentos que tienen el pH ácido son agrios, por así decirlo, ¿no? ¿Agrios? Sí, agrios. Y los que tienen el pH alcalino son amargos. Sí, no son dulces. No, pero, por ejemplo... Ahí, a ver. ¿Algún ejemplo amargo? A ver, amargo el mate, ¿no? Puede ser. Gracias, el mate. ¿Qué puede ser amargo? A ver, café, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo... A ver, dentro de las bebidas... No, no vale. No se puede ser. La leche de almendras. Apellidos, me dicen acá, no. El aceite, bueno, aceite de coco. Tengo como una listita de alimentos que tienen pH ácido. Me estoy adelantando, perdón. Un poco. Bueno, 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 perdón, perdón, perdón. No, lo que quería, en realidad, empezar a introducirnos ahora en el pH en el cuerpo, porque nosotros en el organismo también tenemos un pH determinado. Y cómo actúa con los alimentos. Sí, y también tiene que ver... Claro, los alimentos tienen su pH propio. Sí. Cuando ingresan al organismo, es metabolizado y genera también una acidificación o una alcalinización en el organismo. Y también el pH del organismo tiene que ver por ahí con nuestra salud. ¿Y eso? Porque para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada o sana, hay que tener un equilibrio entre el pH ácido y el alcalino. ¿Sí? Nunca sucede, pero es como una optimización, algo ideal. ¿Sería que lo tengamos en 7 todo el tiempo? Cercano al neutro, sí. Sería lo ideal. Bien. Bueno, si vos ves un análisis de sangre, dice el pH que tiene la sangre o el pH que tiene la harina también. Perfecto, perfecto. Y es un indicador de cómo está nuestro organismo y cómo está funcionando. Buenísimo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo cuando consume alimentos, los desechos de los alimentos generan metabolitos, por ahí radicales libres o sustancias que generan este medio ácido o este medio alcalino. Bien. Cuando no existe el equilibrio, es como que empieza a deteriorarse el organismo o a funcionar mal y tiene síntomas físicos o síntomas fisiológicos a nivel del cuerpo. Cuando no está en equilibrio el pH, puede generarse dolores de cabeza, cansancio. El cuerpo está más propenso a enfermarse, como que bajan las defensas. Puede generar algunos síntomas a nivel gástrico, como diarrea o malestar a nivel del estómago. Puede causar también a nivel anímico un poco de ansiedad o de depresión. O de estrés. Claro, entonces tiene que ver por ahí lo que yo como y cómo se metaboliza en mi organismo estos alimentos y qué pH genera los metabolitos o los desechos de estos alimentos. Sí, sí, por supuesto. La acidez de la sangre aumenta cuando se higienen sustancias que contienen ácidos o que en su metabolización de los alimentos producen sustancias ácidas. Habíamos dicho que generalmente los alimentos que tienen es como la medición de la cantidad de hidrógeno. Sí. Vamos a ver algunos alimentos. O sea, tampoco es necesario eliminar del todo los alimentos, ¿no? Siempre es un equilibrio, ¿no? Siempre es un equilibrio, nunca los extremos. Sí. No hay que ver. Tiene que ver con la selección que uno pueda hacer. Bien. Generalmente, los que tienen un pH ácido, los que generan un pH ácido son los alimentos procesados, los industrializados, los que tienen un alto contenido de azúcares, de grasas saturadas. Y, por otro lado, los alimentos que tienen un pH un poco más alcalino o que generan alcalinidad en el organismo son principalmente las frutas, las verduras, las semillas, los pescados. Por más de que, por ejemplo, los cítricos tengan en su composición un pH ácido, en el organismo tiene un impacto y genera un pH alcalino. ¿Sí? Lo ideal de nuestra alimentación sería que esté compuesta entre un 20 y un 25% de alimentos ácidos o que generen pH ácido y un 75 o 80% de alimentos alcalinos o que generen una alcalinidad en nuestro cuerpo. Bueno, estoy anotando, después voy a hacer un par de preguntas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para generar o para que nuestro cuerpo sea saludable a nivel de pH y tengamos un pH mayoritariamente alcalino? No es, prefiriendo los alimentos más naturales, no tan industrializados, donde no haya tanta manufactura en el proceso. Entonces, serían las frutas, las verduras, las semillas, las legumbres, los cereales, los pescados, que, bueno, generalmente son los alimentos que siempre nombramos que volvemos como a la misma dieta o al mismo consejo de incorporar estos alimentos principalmente. No es un dato menor porque, además de todo esto que te estamos comentando, que te está comentando acá Mariana Gómez sobre el porcentaje, ¿no?, de lo que podría llegar a comer. También hacemos referencia a columnas anteriores que hemos tenido aquí en Nutrición con Vos, donde hemos hablado también de los diversos tipos de alimentos y la cantidad, por ejemplo, de calorías que aporta cada uno y a esto sumarle también lo que puedes llegar a producir en tu organismo, si es ácido, si es alcalino, bueno. Exactamente. Es algo más para sumar también a esta gran tarea que es alimentarnos bien. Es un dato más a tener en cuenta de cuáles son los alimentos sanos o saludables que debemos incorporar. Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Dentro de las verduras tenemos las acelgas, el apio, la berenjena, chicoria, brócoli, calabacín, todo lo que son coles, repollo, repollito de brusela, espárragos, espinaca, tomate, remolacha, lechuga, pimiento, pepino, en realidad casi todos, ¿sí? Casi todas las verduras. Bueno, las legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, soja. Bien, bien. Los frutos secos también. Ah, muy bueno. Las almendras, las semillas, dentro de las semillas que podemos tener también un buen acceso son las semillas de calabaza o de zapallo. Muy fáciles de conseguir. Sí, las podemos tostar al horno y tranquilamente alcalinizan el organismo. Como las semillas de lino, de sésamo, el coco, el aceite de coco, por ejemplo, y el coco también es un buen alimento nutricionalmente y que no estamos muy acostumbrados a consumirlo. Y se consigue, además, les digo. Se consigue, sí, sí, sí. Y se consigue fácilmente. Bueno, dentro de los tubérculos tenemos la cebolla, el ajo, la remolacha, la zanahoria, la batata. También son alimentos que generan un pH alcalino. Hay aromáticas también para tener en cuenta, para poder condimentar y fumar. Ah, qué bueno eso. Para sacar un poco la sal y poner algunas aromáticas como el perejil, el cilantro, la menta, la salvia, el tomillo, el romero. Son aromáticas que se pueden consumir. Ah, mirá qué bueno eso. Y bueno, dentro de las bebidas el agua. El agua tiene un pH neutro. Acá me dicen por chicharra que en algunos lugares tiene el pH neutro. Bueno, también. En algunos lugares. El limón, por más de que uno vea que tiene un pH o que sea un alimento que al gusto sea un poco amargo, bueno, pero tiene un pH o genera un pH alcalino en el organismo. Acá tengo una... Bueno, el limón que es como fundamental en muchas comidas. Tengo acá como un cuadrito con alimentos. Bueno, dale, compartamos. Bueno, que el agua puede ser un pH... Obviamente va a depender de los minerales que tiene, ¿sí? Pero generalmente tiene que tener un pH neutro. Puede ir a un pH 6, que tampoco es muy ácido, y puede elevarse hasta 9 alcalinamente. O sea, eso sería como el rango. Bien, bien. No, no, no. Y después, bueno, del neutro para abajo vamos disminuyendo, teniendo en cuenta, por ejemplo, el café o las gaseosas colas. Tienen un pH entre 5 y 6, todo lo que es panificados simples, galletitas, también criollos, facturas, tienen un pH 5. Las hamburguesas... Los congelados. Sí, los congelados, las hamburguesas, las patitas, todas esas cosas, un pH 4. Guardas ahí, ¿no? Y las bebidas alcohólicas, un pH 3. Están ahí como al último, ¿no? Son las que más rápido se hacen goma, las bebidas alcohólicas, ¿no? Las que más rápido están vulnerables a contaminarse. Se generan, claro, en la metabolización de estos alimentos se generan radicales libres que generan pH ácido en el organismo, ¿sí? Yendo para el pH alcalino, tenemos, bueno, las frutas. ¿Quién será el más amargo, no? O la más amarga. ¿La fruta? ¿De las verduras y las frutas? De todo. Generalmente, bueno, todo lo que son los granos tienen un pH bien alcalino. Alcalino. Sí. Bueno. Y los cítricos, que uno piensa por ahí que puede tener un, o generar un pH ácido, no. Genera un pH de 9 o de 10. Ah, ¿como cuáles, por ejemplo? El limón, la naranja, la mandarina, el pomelo, generan pH alcalino, así que es importante tener en cuenta todas las frutas y verduras. Las frutas rojas, la frambuesa, la frutilla, la salsamora. Esas frutas también son importantes a nivel nutricional. Qué bueno, qué bueno, qué rico. Muy de estación algunas, ¿eh? Tengo otra tablita. Bueno, ¿qué tiene? Trajo picada ahora. Tablita con quesos. ¿Cómo se comportan? Te iba a preguntar después, bueno, no sé si es el momento para preguntarte, pero... Decime, sí. Eh, dicen por ahí, algunos, algunos informes, dicen que, ah, no, algunos, algunos informes anuncian que la mayoría de las enfermedades tienen que ver con la acidez y la alcalinidad del cuerpo humano. ¿Algunos qué, perdón? Que algunas enfermedades, o casi todas las enfermedades, tienen que ver con eso. Exactamente, el pH ácido, a ver, a diferencia del pH ácido en los alimentos que inhibe el crecimiento o el desarrollo de bacterias patógenas o bacterias que pueden afectar al organismo, en el organismo un pH ácido genera también un malestar. Ah, sí, decíamos, ¿no? Deterior, cansancio. Claro. Bueno. O sea, es como esa diferencia. A nivel orgánico debemos tener un pH neutro o consumir alimentos que generen este pH neutro ligeramente alcalino. Bueno, es una base, sí. Si nosotros consumimos alimentos que generen un pH ácido, se genera este desequilibrio y el organismo está propenso a enfermarse, a bajar las defensas y a enfermarse y a recibir diferentes patologías o bacterias o enfermedades, ¿no? Bueno, bueno, eso, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta de consumir alimentos, que por más de que los alimentos tengan un pH ácido en el organismo van a generar un pH alcalino, como decíamos recién, los cítricos, ¿sí? Bien. O alimentos que estén conservados en un pH ácido en el organismo, por ejemplo, los pimientos, por más de que estén en conserva en el organismo van a generar un pH alcalino, ¿sí? Y va a ser protector. Entonces, más allá de la conserva, por eso hice la diferencia entre pH del alimento y cómo se puede conservar el alimento y los beneficios que tiene la conservación en los alimentos y el pH que genera en el cuerpo ciertos alimentos. Bien, perfecto, Mariana, perfecto. O sea, hay que como tener en cuenta esa diferencia. Perfecto. Y habíamos dicho que obviamente los alimentos que generan alcalino y en el organismo son todas las frutas, las verduras, las semillas, los cereales, los tubérculos, las legumbres. Bueno, y todo lo que genera un pH ácido en el organismo, que no es lo ideal, es, bueno, el alcohol, el café, el chocolate, la sal, las harinas blancas. Bueno, todos los alimentos más, bueno, todos los alimentos más industrializados y más procesados. Sí, sí, sí. El ketchup, la mostaza también. Bien, hay que tener en cuenta eso. Mirá que encontré una listita donde me especifica bien. Por eso también pueden como buscar donde haya bien específico qué alimentos están de cada lado, ¿no? Del pH, para hacer como una mixtura por ahí. Está bien, está bueno. Es una forma en la que también vos podés organizar en tu casa alimentos que te hagan falta. Decía, mirá, estos no los tenía, podés incorporarlos, siempre están bienvenidos, ¿no? Tener una listita de alimentos e ir combinando, porque no es que tenemos que prohibir los alimentos que acidifiquen el medio. Claro. Pero bueno, hay que hacer este porcentaje más o menos que decíamos recién entre un 20% de acidificantes y 80% de calinizantes. Si te haces una lista y la pegás ahí, bueno, puede ser como una forma, ¿no? Es difícil a veces, ¿no? Imaginarte todo esto, decíamos también el valor de las calorías que tienen los alimentos. Es difícil imaginártelo, pero si más o menos le interpretás cómo funciona, podés llegar a hacerlo, ¿no? Y podés llegar a organizarte bien. Lo que pasa es que generalmente los alimentos beneficiosos terminamos siempre como en el mismo grupo. Menos industrializados. Exactamente. Terminamos siempre en el mismo grupo, los que generan un pH alcalino, los que tienen menos calorías, los que aportan más nutrientes. Terminamos como siempre en yendo a lo más natural. Bien. A los alimentos de fruta, verdura, cereales, legumbres. Entonces hay que tener, me parece, más en cuenta eso. Bueno, sí. Buenísimo. Más que nada, más que contar las calorías o identificar el pH o no. Pero bueno, es para que también vayamos sumándole puntitos a estos alimentos. Claro. Que aparte de las calorías y de los nutrientes, bueno, ahora tenemos el pH, que también hay que tenerlo en cuenta y que es un, a ver, un estado del organismo que favorece a la salud. ¿Sí? Perfecto. Bueno, escucharon ustedes, amigos, la columna con Mariana Gómez, nuestra nutricionista, que ha traído este tema tan interesante como el pH, ¿no? En los alimentos y después en lo que tenés por dentro, ¿no? Dice, ah, me enfermo muy rápido. ¿Sabés qué puede llegar a estar pasando? Hay que tener en cuenta todo. Tiene que ver con qué es lo que comés también, claro, por supuesto. Bueno, Mariana, mil gracias. Y vamos a detener nuestro canal de YouTube. Hacemos.